el pueblo llora de felicidad al ver al presidente andrés manuel lópez obrador cortar el listón inaugural del puente la concordia en el estado de chiapas a través de 703 metros de longitud conecta a la angostura el embalse más grande de méxico y acorta la distancia entre comunidades de tuxtla gutiérrez y la zona fronteriza con guatemala esta obra necesaria para la región se ubica en la carretera chico muselo la concordia inició su construcción el 10 de julio del año 2022 se trata del primer puente atirantado en chiapas y uno de los más grandes del país en beneficio de 300 mil habitantes de 10 municipios así lo informó el secretario de infraestructura comunicaciones y transportes por años los pobladores realizaron sus recorridos entre la concordia ignacio zaragoza rizo de oro y chico muselo con lanchas para atravesar la presa la angostura las dificultades en la movilidad agudizaron la marginación de las comunidades debido al tiempo y los riesgos que implicaba el traslado ahora con el puente la concordia sólo tomará dos minutos cruzar la presa porque el trayecto se redujo hasta 60 minutos la edificación facilitará el acceso a la salud a la educación e impulsará el comercio y el turismo la inversión federal en este proyecto asciende a mil 187 millones de pesos ejercitos en solamente 16 meses de construcción la cual incluyó un camino de acceso de 940 metros hoy nuevamente vemos que el presidente andrés manuel lópez obrador cumple lo que promete al pueblo de méxico veamos el emotivo momento de inauguración de esta emblemática obra de clase internacional muy tardado la verdad por lo que es el chalán si ve por acá por eso de ser pasada como a uno llegando a uno pasando desde aquí de zaragoza hasta concordia por la terracería era no había pavimento es pésimo a veces por los muchos carros que hay a veces tarda una hora dos horas depende del tiempo que nos toque pasar vamos a seguir apoyando a chiapas en todos los programas de infraestructura vamos a terminar el puente atirantado de la concordia la grandeza de una promesa se mide con hechos el gobierno de méxico a través de la secretaria de infraestructura comunicaciones y transportes se enorgullece en inaugurar el puente atirantado de la concordia importante infraestructura que cruza sobre la presa la angostura en el estado de chiapas ahorita por lo mejor que hay pavimento y lo mejor que va a ser el puente atirantado que ya no va a ser necesario de pasar el chalán y todo eso ahora ya no vamos a tardar el tiempo porque demoramos mucho al pasar el chalán la verdad una gran obra que que mucho mucho tiempo que se ha requerido fue este puente no sólo facilita el tránsito de personas y vehículos sino que también desempeña un papel crucial en la integración del desarrollo de las comunidades del municipio la concordia el puente la concordia conecta diversas localidades mejorando el acceso a servicios básicos oportunidades laborales y educativas reduciendo los tiempos de traslado de más de una hora a tan solo dos minutos pero agradecemos al presidente gracias a él se va a obtener en la s y ct trabajamos para liberar tiempo para que las familias mexicanas mejoren su calidad de vida hoy el pueblo de méxico está más y mejor comunicado misión cumplida secretaría de infraestructura comunicaciones y transporte bueno estamos muy felices todos los que estamos presentes hasta nos dan ganas de llorar por eso los integrantes de la asociación civil denominada grupo amigo de la concordia gestores de los puentes y otras obras más se dije usted de manera respetuosa para expresarle a nombre del pueblo de la concordia y del municipio que pertenece a los costepeques no la faresca nuestros más sinceros agradecimiento por su valiosa intervención para hacer posible nuestro sueño la terminación del puente atirantado la concordia así como por la construcción del segundo puente rizo de oro los que sin duda alguna vendrán a despertar el etagro en que se encontraba nuestro municipio lamentamos asimismo la terminación de su mandato que quisiéramos que continuara sin embargo que sea caracterizado también como un ejemplo para todos los gobiernos del mundo como se ha escuchado en francia y en los estados unidos le deseamos de todo corazón larga vida y cuando se encuentre en su modesto rancho que lo conocemos tranquilidad y el mayor de los éxitos como escritor y le pedimos de favor que si nos permite tomarnos después una foto con los integrantes del grupo amigos de la concordia para que quiera escrito en historia y en un libro que estoy haciendo que se lo voy a dedicar con mucho cariño muchas gracias escuchemos a continuación el mensaje de la virtual presidente electa de los estados unidos mexicanos la doctora claudia cien vampardo muchas gracias me da mucho gusto mucha emoción estar con ustedes con el presidente andrés manuel lópez obrador con nuestro compañero gobernador rutilio con el equipo del presidente jorge nuño con las empresas que participaron y sobre todo con las y los trabajadores que hicieron posible este grandioso maravilloso puente de la concordia estoy visitando el país de la mano del mejor presidente de méxico de andrés manuel lópez obrador unico llevamos ya varios fines de semana donde recorremos todo el país me platica por qué se hizo una obra las razones hemos revisado los programas sociales y en este proceso que yo llamo transición histórica porque una transición es lo que va de un gobierno a otro es una transición de gobiernos en este proceso de transición la verdad es que cada vez que llego a un lugar es emocionante motivo maravilloso los gobiernos se destacan por muchas razones pero el gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador tiene varias características el primero es que representa una transformación del país de la misma magnitud que las otras transformaciones que la independencia que la reforma que la revolución solo que ahora es una transformación pacífica pero no por ello deja de ser una revolución profunda en todo sobre todo en un gobierno que dejó de mirar a unos cuantos y que se dedica al bien del pueblo de méxico y de la nación lo segundo es que ha erradicado la corrupción los privilegios y sin aumentar impuestos sin aumentar la deuda ha logrado construir una enorme cantidad de obras públicas y al mismo tiempo los programas sociales los programas de bienestar ha subido el salario mínimo es decir ha cambiado la vida de las mexicanas y de los mexicanos con una esencia una máxima que es parte del pensamiento que arropa la cuarta transformación que llamamos el humanismo mexicano fue un hombre que le puso el presidente en aquella marcha también gigantesca que se hizo en la ciudad de méxico de más de un millón de personas de todo el país cuidando y queriendo a su presidente y a la transformación una máxima que dice por el bien de todos primero los pobres que es esencia del humanismo mexicano y de la cuarta transformación y estas obras que vemos el día de hoy también tienen que ver con una concepción de país tienen que ver con una filosofía de país tiene que ver con la esencia de lo que ha significado durante todo este tiempo nuestro movimiento decíamos hace un rato que en el pasado se hacían análisis que todavía se hacen pero no por ello definen se llamaban de costo-beneficio y entonces las obras que hacía un gobierno dependían de cuánto costaba y a cuántas personas beneficia si era un lugar apartado pues entonces no se hacía la obra si era un lugar con pobreza no se hacía la obra porque resulta que a lo mejor no beneficiaba a personas que vivían en una zona rural imagínense si hubiera sido así no se hubieran hecho las obras de justicia social que se han hecho para los pueblos originarios como el plan de justicia del pueblo yaqui en el norte del país y esta obra representa también eso es una obra que tiene un trasfondo no solamente une zonas de Chiapas sino que es una obra que representa justicia social y en realidad estas obras lo que generan son igualdad y tienen también la esencia del humanismo mexicano y de la cuarta transformación porque en esta obra hay una palabra que dice no al racismo hay otras palabras que dicen no al clasismo hay otras palabras que dicen que viva la igualdad abajo la discriminación y abajo la pobreza arriba los de abajo y que viva el pueblo de Chiapas y que viva el pueblo de México eso es lo que dice esta gran obra de este puente de la concordia yo quiero decirles yo quiero decirles que me va a tocar encabezar el gobierno a partir del primero de octubre agradecerles por el apoyo que recibimos aquí en Chiapas decirles que no les voy a defraudar que no voy a traicionar al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México que vamos a seguir trabajando por ustedes vamos a mantener los programas sociales nuevos programas sociales de apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de apoyo a los niños y niñas que van a escuela pública y de obras que sigan representando esta esencia del humanismo mexicano que es la justicia social vamos a regresar a Chiapas vamos a regresar ya también a la concordia vamos a regresar y vamos a hacer a informar de todos los proyectos que vienen para los próximos seis años por lo pronto muchas gracias de verdad gracias presidente Andrés Manuel López Obrador él escribió un libro que se llama gracias pero en realidad el pueblo de México le da las gracias al gran presidente Andrés Manuel López Obrador gracias a todos y a todos estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador amigas amigos de la concordia de comunidades pueblos ejidos municipios de esta región del estado de Chiapas me da mucho gusto estar aquí recuerdo bien cuando me entrevistaron cuando vine a una supervisión de la hidroeléctrica en la angostura y el comité promotor de la construcción de este puente 10 de julio del 22 ahí me plantearon lo importante que era la construcción así es de este puente para comunicar esta región del estado de Chiapas sobre todo de los límites de Guatemala a Tuxla porque como se sabe ahora para ir a Tuxla de la frontera de Guatemala de frontera comalapa pues hay que ir por Comitán y es una vuelta y si bajan por Motocintla por la por Huitla por la costa es todavía más lejos y este camino de aproximadamente 190 kilómetros de Tuxla a la frontera les permite ahorrar mucho tiempo hace unos días dos tres días hablaba yo en la mañanera de que me tocó viajar cuando empezaban a construirse las carreteras porque allá en mi estado en Tabasco en mi agua primero era embarcado se decía en cayuco en canoa y en barco no había otro medio de transporte claro siempre el caballo y este y en la sierra la mula que como decía el presidente Juárez que la mula era mejor que el caballo porque no se desbarrancaba la mula y le decía a su secretario este verdad que así es que este la mula no se desbarranca así es este sí y luego el tren cuando se inauguró el tren del sureste lo inauguró el presidente Miguel Alemán que llegó a Palenque y luego Campeche y hasta Yucatán y después el ferrocarril de 1950 llegó la carretera primero a Villahermosa a finales de los cincuenta con el presidente Ruiz Cortines pero se tenían que pasar las pangas porque no había puente entonces eran viajes de muchas horas en la carretera y había que esperar las pangas entonces ahora con este puente y con el de Rizo de Oro pues van ustedes a tener una comunicación con menos tiempo para llegar a la capital del Estado es una gran obra y por eso nos comprometimos a construirla terminarla y es un compromiso cumplido ya tenemos ese avance nos falta terminar el puente de Rizo de Oro y el camino de aquí hasta la frontera comalapa pasando por Chico Muselo y por todos los pueblos esto va a ayudar mucho y tenemos el acuerdo con el gobierno del Estado nosotros estamos haciendo los puentes y Rutilio está mejorando construyendo la carretera que lo felicitamos porque de Tuxla para acá ya cambió antes estaba llena de baches ya se estaba volviendo de terracería otra vez y este ya se terminó falta de aquí a la frontera que son como 60 70 kilómetros y nos falta un poco menos de dos meses pero yo espero que antes de terminar antes de entregar la banda a Claudia Shemban la presidenta electa que se va a convertir en presidenta constitucional vamos a regresar para inaugurar el rizo de oro y la carretera de acuerdo pero aquí este no veo al de Cocona que es el que tiene la obra pero ya le notifican de que le tiene que meter ganas aprovechar la canícula ¿verdad? porque después este viene el agua con más fuerza entonces aprovechar ahora para terminar el rizo de oro y terminar de pavimentar el camino también todo esto es posible por el secretario de comunicaciones de obra pública Jorge Núñez y después del aplauso este si nos comprometemos si otro aplauso entonces vamos a regresar ya en los últimos días de septiembre les vamos a dar tiempo para que terminen y vamos a regresar tenemos tenemos que reconocer el trabajo de los camineros de los puenteros de los obreros de los trabajadores de la construcción si saben que los mejores trabajadores de la construcción los mejores trabajadores del mundo son los mexicanos ¿verdad? cuando se van nuestros paisanos migrantes a trabajar son los preferidos cuando se van a Estados Unidos son los que más solicitud tienen de trabajo y esto está aprobado todos los albañiles los tierreros los soldadores todos hacen obras como esta que son obras majestuosas obras de arte y también desde luego agradecer a las empresas están aquí los ingenieros de las empresas un aplauso para ellos por actuar con responsabilidad tu papá está con nosotros muy contento muy feliz porque fue parte de esta obra y los ingenieros de los mejores ingenieros también del mundo en ingeniería civil esto es algo que nos llena de orgullo entonces por eso vamos a hacer el compromiso de terminar a finales de de septiembre decirles a todos que me voy a retirar como lo planteó el compañero ya me jubilo pero me voy muy contento por varias razones primero porque la gente se portó muy bien el pueblo de México estuvo siempre apoyándonos respaldándonos hoy día conocer en la mañanera una encuesta no es para presumir pobremente dirían en mi pueblo traemos 82% de aprobación todo el pueblo de México y eso es lo otro que este queda en buenas manos el gobierno el relevo queda en manos de Claudia Shemba que es excepcional lo mejor que podía pasarle a nuestro país de aquí se ha dicho pero es preparada y siempre me detengo a explicarlo porque no se conoce muchas veces la mayoría de la gente no conoce cuáles son los grados de escolaridad pues ahora antes no pero ahora hay preescolar lo que era el kinder los más veteranos pues no pasaron por el kinder este como el que les habla este era a la primaria no y luego la secundaria luego la preparatoria y luego ya la licenciatura fíjense que aunque se termine la carrera de médico el nivel es licenciado el ingeniero es licenciado el contador es licenciado y el abogado desde luego es licenciado pero luego se estudian dos tres años más y ya hay maestría así y luego se estudian dos tres años más y ya es doctorado pues ¿qué creen que es la próxima presidenta ¿quién y él tiene? doctora en ingeniería porque a veces se dice es doctor entonces piensa uno no pues este sí me va a dar un mejoral un mejora mejora mejoral no no es doctora de nivel académico entonces muy preparada pero además con experiencia ya fue jefa de gobierno en la ciudad de México lo más importante es que es una mujer con convicciones tiene buen corazón muy humana y honesta es incorruptible entonces por eso me puedo ir tranquilo a Palenque y este va a quedar el país en muy buenas manos además nuestro pueblo ya despertó ya tomó conciencia hay que seguir adelante sobre todo pensando en las nuevas generaciones vamos a continuar con el mismo programa porque Claudia le va a dar continuidad a la transformación esa es una garantía ayer por ejemplo se aprobaron ya en la comisión de puntos constitucionales las las primeras cuatro reformas a la constitución una para que continúe el programa jóvenes construyendo el futuro eso es muy importante para que los jóvenes los jóvenes que no tienen oportunidad de trabajo ni de estudio sean contratados se les pague un salario mínimo y trabajen de aprendices sí va a llegar a todas las comunidades a todos los pueblos eso se aprobó ya ayer en comisiones también se aprobó que se va a implementar un buen programa de vivienda esto es una propuesta de la presidenta electa para los jóvenes va a haber posibilidad de que puedan ampliar mejorar o construir sus viviendas también se aprobó esto en beneficio de los trabajadores porque los gobiernos anteriores que ya ni siquiera hay que mencionar este reformaron la constitución y le quitaron derechos a los trabajadores sobre todo se redujo la pensión a menos de la mitad o sea que después de haber trabajado este al momento de jubilarse iban a recibir el 30 por ciento de su salario ahora ayer ya se aprobó en comisiones de que al jubilarse 100% para los trabajadores y así van a continuar los programas de pensión a adultos mayores pensión a personas con discapacidad va a seguirse entregando el fertilizante gratuito la producción para el bienestar se va a ampliar sembrando vida se va a ampliar sembrando vida en esta región y se van a seguir entregando las becas para el estudio la presidenta acaba de acordar este no hace poco sino durante la campaña se comprometió y va a cumplir porque ya está la iniciativa también en el congreso para que tengan becas todos los estudiantes de nivel básico preescolar primaria y secundaria todos van a tener becas va a ser otra cosa también importantísima porque la pensión es de 65 hacia adelante pero la presidenta va a apoyar a las mujeres de 60 a 64 también es decir ahora sí va a ser el tiempo de las mujeres porque va a haber justicia nada más les hago la cuenta sí porque piensan que fue cualquier cosa no lo que pasó hace dos meses no es historia cuando llegaron los españoles los europeos este hace 500 años imponían desde España puro gobernante que le llamaban virrey esos eran los que dominaban la nueva España nunca en tres siglos en 300 años se dignó a venir a nuestro país un rey nunca entonces desde allá y puro virrey puro hombre 300 años luego conseguimos con la lucha de buenos dirigentes dos curas buenos rebeldes Hidalgo y Morelos y otros dirigentes ahí participaron mujeres José Fortíces Domínguez Leona Vicario se logró la independencia pero el primer presidente de México en la primera república federal un hombre Guadalupe Victoria y desde 1824 hasta ahora 200 años puro hombre en la presidencia entonces tenemos 500 años que no gobernaba una mujer fíjense la situación tan especial extraordinaria excepcional que estamos viviendo estamos viviendo para contarlo entonces es la primera presidenta de México y y a algunos no les gusta pero este no no este porque todavía hay machismo ¿sí o no? sí entonces pues saben qué este aunque no les guste a los machines este la mujer es más responsable más trabajadora más honrada que el hombre y al que no les guste que se vaya a Palenque Chiapa da mucho gusto estar con ustedes nada más decirles estoy pendiente siempre de la concordia no me ha gustado se los digo lo que ha estado pasando últimamente ya estamos interviniendo este hay que hacer valer el nombre del municipio la concordia hay que ir al camino de la justicia por la paz por la tranquilidad se transformar por el camino de la concordia entonces tenemos que buscar la unidad de nuestro pueblo la gente mayor hay que hablar mucho con los jóvenes hablar mucho con los jóvenes que no se nos desintegren nuestras familias la familia mexicana es la principal institución de seguridad social la familia y tenemos que mantener las familias bien integradas y hay que estar aconsejando a los jóvenes y nosotros vamos a seguir procurando que haya bienestar para que se consiga la paz porque la paz es fruto de la justicia por eso tengo fe de que muy pronto toda esta región se va a pacificar y va a volver la hermandad y la concordia mucho gusto estar con ustedes y vamos hacia adelante muchas gracias de todo corazón presidente quiero aprovechar ya que está aquí nuestro actual presidente somos los integrantes de la colonia que estamos en espera de la publicación del diario oficial de la federación aprovechando aquí la doctora claudia que muy pronto estará en donde está su puesto de usted y estamos muy seguros de que ustedes han trabajado arduamente y nuestra actual presidenta estamos seguros que ella lo hará si usted por si llegara muy corto verdad porque si ya tiene mucho tiempo que hemos venido esperando a esa desincorporación desde 1980 así que presidente quisiéramos que llevara a usted esta gran noticia esta petición para el pueblo tuxtleco ya que es el patrimonio para nuestros hijos y lo necesitamos mucho señor presidente esa es mi petición muchas gracias doctora y también al señor gobernador también ya conoce también nuestro rumbo verdad fue a inauguración la pavimentación la colindancia de jardín del norte gracias presidente gracias doctora el gobernador muchísimas gracias procedemos con el corte de lisón inaugural del puente la concordia a cargo del presidente de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador la presidente electa doctora claudia chambampardo e integrantes del presidio de los estados ¡Vamos! 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 A ver... Miren... ¿Dónde estamos? Aquí en la Concordia en la Angostura en esta presa, en este embalse que es el que tiene más agua en todo el país y... miren la compañía este... el gobernador de Chiapas la presidenta electa y pronto presidenta constitucional Claudia Chema y Jorge Luño de Comunicaciones Obras. Estamos aquí porque se... está inaugurando esta obra que llevaba mucho tiempo en proceso de construcción y Jorge nos va a explicar qué consiste este puente que es una belleza es un puente... majestuoso en el Grijalva en Chiapas. Claro que sí, presidente. El puente es un puente atirantado de 750 metros incluyendo un camino de un kilómetro para ligarlo con la carretera que viene desde Tuxtla Gutiérrez hacia... Chicomucelo y frontera Comalapa. Tiene dos... dos pilas que miden más de 100 metros del arrasante 30 metros hacia el nivel del agua y otros 40 metros de cimentación. El puente se empezó a construir en 2014 se interrumpió en 2018 lo retomamos en 2022 y después de 16 meses de arduo trabajo, presidente terminamos el día de hoy este puente. Gobernador me da muchísimo gusto recibir al presidente al licenciado Andrés Manuel López Obrador agradecerle por esta gran obra y también pues es un día de lujo porque tenemos a la presidenta electa la doctora Claudia Xemba y este puente pues va a detonar la economía el turismo para poder sacar sus productos agrícolas los que trabajan todos los campesinos de estas dos regiones de la Sierra Mariscal y de la Frailesca pero también hay algo más que es importante une a las familias señor presidente muchas gracias esto es justicia social para el pueblo de Chiapas este puente este va a ahorrar como dos horas como dos horas un poco más de dos de los que vienen de frontera Comalapa a Tuxtla actualmente tienen que dar una vuelta si se puede ir por el lado norte como 4 o 5 horas y por el lado de la costa ahí son 7 horas o sea Comitán o Huistla y son cuánto tiempo desde frontera Comalapa por Comitán serían como casi 5 horas por Huistla serían unas 7 horas pero con este con este puente y con el de Rizo de Oro estaríamos reduciendo el camino el tiempo hacia unas 4 horas y media allá de frontera hasta Tuxtla o sea va por el centro del estado este este y ayuda mucho ¿no? en la comunicación sobre todo estas regiones de la Sierra que son de las regiones más abandonadas más pobres ahora también por ese abandono ha habido violencia enfrentamiento de dos grupos y ya se está atendiendo pero lo mejor es esto la comunicación y el bienestar ese es el remedio para enfrentar la violencia pues una maravilla estar aquí miren la belleza natural la belleza de una obra de ingeniería mexicana como la que estamos viendo además de que muy cerca está la hidroeléctrica que es de las que más genera electricidad en nuestro país así que son la belleza cultural de Chiapas esta belleza natural y combinada con esta belleza de la ingeniería mexicana y pues con mucho gusto de estar con mi compañero Rutilio gobernador de Chiapas con Jorge secretario de comunicaciones y con el presidente de la república que como bien decía Rutilio las obras también tienen su significado social y aquí no solo es la belleza sino el significado de justicia social que representa esta obra y a todos los chiapanecos y chiapanecas que sepan que vamos a seguir apoyando a Chiapas y la y y y y y y y y Gracias por ver el video.